Avances, un breve informativo de lo que sucede en Guatemala y el mundo. Combate a la corrupción genera mayores ingresos al fisco. Presidente Arzú realiza gira de trabajo por Quiché. Fiscal niega pérdida de documentos del Ministerio Público. El presidente Álvaro Arzú manifestó que se continuará adelante con la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, ¿qué novedades hay, señor presidente? Bueno, mire, yo he visto ahí algunos artículos en los que dicen que estos no son todos, que si son o no son. Mire, yo no sé si son todos los que están o no están todos los que son. Lo único que sí les puedo adelantar es que desde que les caímos a esta enorme banda, los ingresos en aduanas casi se han duplicado. Repito, pues, si les suplicaría sacarlo en esa forma, no sé si son todos los que están o no están todos los que son. Pero lo que sí les puedo a ustedes asegurar es que desde que le caímos a esta banda, los ingresos por concepto de tributos a través de las aduanas se han duplicado prácticamente. O sea, todo lo demás, pues esto está en manos del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Nosotros simplemente seremos ejecutores de lo que de ahí se determina. El presidente Álvaro Arzú viajó al Quiché para conocer personalmente los problemas que afrontan los habitantes y para inaugurar el servicio de energía eléctrica en varias comunidades. Su primera parada fue en la comunidad de Salamabaj, Quiché, donde el presidente encendió un foco como un acto simbólico, pero que demuestra el interés de su gobierno por llevar el desarrollo al interior del país. Un grupo de niños le entregó un recuerdo como reconocimiento por el trabajo realizado. En nombre del personal docente y alumnado del cantón Salamabaj, reciba este presente como muestra de gratitud por su digna colaboración en hacer posible la introducción de la energía eléctrica que hoy se inaugura. De este lugar, el presidente Arzú viajó a la aldea Patsalá, donde fue recibido por un grupo de niños. Los pequeños le entregaron al presidente las famosas checas del lugar y un grupo de principales y mayores de la aldea le dedicaron al presidente un baile tradicional. Esta obra que vendrá a beneficiar a miles de vecinos de esta región fue posible gracias al apoyo que se logró entre el Comité de Vecinos, la Municipalidad de Patsalá y el gobierno central. O sea, qué ejemplo más claro de lo que significa y de lo que se puede lograr organizándose. Pero no organizándose para pelear, ya estamos cansados de pelear, sino organizarse para construir, para realizar. El mandatario recibió varios presentes hechos a mano por los vecinos de la aldea Patsalá, que ahora cuentan ya con energía eléctrica. Algunos de los beneficiados expresaron su satisfacción. Se está viendo lo que es el cambio. Ahora sí se ve que la oportunidad la tiene todo municipio, todo pueblo, todo Guatemala se puede decir, porque antes las obras, cuanto a las obras, pues se está viendo el cambio total en lo que concierne a obras de energía eléctrica, infraestructura, carreteras y todo. Yo estoy contento con todo, sé que la comunidad, pues estamos felices aquí en el momento, pues que ya tenemos energía eléctrica. Gracias a Dios de que el gobierno nos apoyó, va, y ahorita estamos felices a todos. Después, la comitiva oficial se dirigió hacia Santa Cruz del Quiché para inaugurar las oficinas del programa Quiché de la Comunidad Europea, que está beneficiando a 14 municipalidades y alrededor de 300 mil habitantes. Aquí, el presidente Arzú tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por las nuevas oficinas de este importante programa de la Comunidad Europea en el área del Quiché. La cuarta actividad del mandatario guatemalteco la llevó a cabo en Chichicastenango. Mezclado entre los vecinos, el presidente Arzú recibió el calor de los habitantes de este bello lugar, donde frente a la iglesia fue objeto de un homenaje por parte de los cofrades de Chichicastenango. Como ocurrió en los otros lugares visitados, el mandatario recibió varios presentes y en su honor, se quemó un tradicional torito. Tras su estancia en Chichicastenango, el presidente viajó a la aldea Agua Escondida, donde se repitieron escenas de calor popular. En este lugar destacó la importancia que tiene la unidad entre todos los guatemaltecos para sacar adelante al país. Indudablemente, queridos amigos, ya pasaron los tiempos en los que teníamos que unirnos para defender derechos o para atacar los derechos de los demás. Hoy, la comunidad debe unirse para construir, para edificar, para llevar la obra que durante tantos años ha sido postergada. De manera pues, queridos amigos, que es ahora el momento, ustedes han dado esa muestra de cómo conjuntamente con el gobierno de la república pueden llevar la obra de beneficio de sus comunidades. Como se dio en todos los lugares visitados, el alcalde de este pueblo reconoció la importancia que tienen para estas comunidades, la electricidad en las áreas rurales y que se ha convertido en una de las mayores metas del gobierno. En realidad es que yo no haya cómo agradecerle al señor presidente de que sí, él verdaderamente que sí, nos toma en cuenta nosotros. En realidad, de que sí, durante el tiempo, gobiernos que se han pasado, de que sí, nunca habíamos visto, de que sí, llega a inaugurar algunos trabajos, pues, o sea, proyectos en las aldeas. Doy gracias a Dios que sí, nuestro gobierno, que sí, de veras, que sí, nos están ayudando. Con la energía eléctrica en estas aldeas del Quiché se está llevando el desarrollo a todas las regiones del país, donde los guatemaltecos también tienen derecho a gozar de los beneficios de la electricidad.